¿Y de quién es eso? ¿Y de quién es eso, Cindy? Cindy, ¿de quién es? ¿Y para qué es, pues? Para su base. Va a chucha, está en una gran bola que trape. ¿Voladita te queda? Sí, aquí. ¿Pero tiene el canto de trote? ¿Pero tiene el canto de trote? ¿Está bien? ¿Pero tiene el canto de grasa? ¿Pero tiene el canto de grasa? ¿Pero tiene el canto de grasa? ¿Y de quién es que usted se echa en el? ¿Y usted la barra la cabeza esa y se la echa? No, yo le veo calles de otra cosa. ¿De qué? ¿De qué le está llevando? No, no puedo decir aquí. Está la mano y está así. Cindy, ¿y usted lo encarga para ver si alguien lo quiere? Sí, así. ¿Nunca ha visto un volado que trae un montón de alambricos así? ¿Qué es para hacer aquí en la cabeza? ¿Ah, sí? Ay, pero ese volado yo no puedo. ¿A la teta le gusta meterse ese volado así? ¿A la teta le gusta ese volado así? ¿A la teta le gusta ese volado así? Es que a mí me da cosas. Yo tengo masaje... ¿Vos no te has puesto el masajeador, el que tenga yo, de corriente va? No, 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 no. Yo tengo uno, tiene bastante volado. La teta tiene una cama, que esa volada tiene como un volado debajo y le pasa como un molinillo a uno aquí y es como caliente. ¿Vos no te has montado en la silla que tengo yo? No. ¿La Wendy tiene una silla también? ¿Querés probarlo? Sí. ¿Querés? ¿La otra vez la pones aquí en la silla? Espera. Mira, el niño ahora está durmiendo, teta. La Wendy tiene una silla así. ¿Qué riqui va para tener una silla? Mira, allá, a mí me gusta... Ajá, allá hay... Solo le metes, no me recuerdas si son cinco dólares o cuánto. Pero te empiezas de aquí en la cabeza, ¿ves? Y se va y te llega hasta los pies. Y te pasa por el culistillo y te hace así como remolinito y se va para arriba. ¿Vas a ver qué pensó ya también? Es que yo te digo que se va vos, no se queda. Tampoco, no es alcochino, le, pero... Se va por así del lado y así como por las costillas y luego aquí, vean, rico. Y ahí tenés para que si vos lo querés poner caliente, para que te hagan las bolitas calientitas, así. Bien bonitos. Pero son como sofá, prácticamente. Ajá, estás como sentado. Ajá, pero bajás las patas porque como te hacen también aquí, vean. Pero es bien rico. Pero así son las chibolas, vean. ¿Quién era que me hizo nada? Pero da nervios, ¿se puede ver que me senté yo así y me dio nervios? Cuando me llevó Mickey allá, la señora, en cara sucia. Esa señora me agarraba la pata y me la pongo. ¿Aquí no hay cuatro? Ah, ok. Vamos a agarrar el cuarto. Ah, pero no va a alcanzar, ¿señor? ¿Cómo te va a agarrar la pija? Ah, sí, hombre. Oh, allí ve, muchachas. No, allí también, pues. Ay, están guapos que son ustedes, para los dos. Aquí son oscuros. Ajá, porque aquí están muy oscuros. No puedo ponerle la luz, pues. No, hombre, si esta luz ni alumbra, claro. Ay, no, dice. Si alumbra. Con permiso. Con permiso. Ah, con... Sorry. Ah, te voy a poner el teléfono. Lo siento, bebé. Tiene que ser de madera, bueno. No, no importa. No importa. Qué bonito el abuelo. Claudia, le de gallina, ve. Va, ¿a dónde? Allá está, me... Va, para ahí me dique. Son reliquios. Quiero que hay un lente de contacto, solo uno me quedó. ¿Y esto cayó, papá? Yo lo quebré, lo rompí. Dios mío. Allá, allá en Chain, ahí. ¿Qué va a dar? Es que andaba bien, se le había caído. Pero esto no tiene el bolado seguro, que dice la Claudia. Este, que a este le gustó también, ya. Ya le llamó la atención a eso. Ya, lo dijo en Chain. ¿Ya está entendido? No. No, creo que no. No, 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 no. Creo que ya no sirve el bolado, vos. Ya me arruinó. Como dinero sabe. ¿Cuál es el billazo, Wendy? Es que no son todos, Wendy. Ahí está. Ahí está. Venga, pues, sienta a ti. Papá, te voy a poner el viento. Ey, de veras, qué bonito. No, pero ¿por qué no sabes este bolado? Yo solo aquí pasaba sentado. Ya sentí la chibola Ya sentí la chibola arriba Y este gran recochino No Ay, así ando yo Y aquí Y tenemos otro Pero ese es manual Ese es manual Ah, de veras Y ese sí está como vos Te gusta Grande Qué rico está No sabías que tenía eso No Busqué, busqué y rebusqué ¿Se acuerdan que busqué y rebusqué Esta silla en Simán? En Simán Todas las veces No, no hay No, no hay Hasta que por fin Así podía dormir siempre La gente nos diera un padre De la almohada Esa vez nunca la vamos a olvidar Que ahí se van en el chino comiendo Ay, qué pasó Buena, de veras Qué bien se siente ¿Quiere ver esa? ¿Quiere ver esa? Sentate ¿Me puedo parar de eso? Sí, sí Sí Con ese es como Un especiado Incorporado Pero se la voy a parar Voy a recueste Ay, a mí se me da nervio Como que secador Ay, eso Se mira tembloroso A mí se me da nervio Como los que te gustan A mí se me da nervio Es este ¿Cómo lo podemos cargar ahí? Ajá, solo se pone a cargar Justamente para vos Y para tu cuerpo A ver Si quieres que te quede ahí Mira cómo me quedó el ojo Si quieres que te quede ahí Me paga 50 al día Adiós Pero no quiere ahorita ¿Para qué se siente bien? Aquí sí me gusta Pero aquí me da cosquilla Están son ricas Chibolitas Pérate, me gusta Que me modele Que me modele Ay, que yo venía cansada del rey No, pero cae bien Fíjate ese voladito Bueno, ¿cuáte? Ah, se dice Mira, los grandes molinillos Bien, muy bueno Pero hacer que se fijen A la afuera Sí Mira, Damián ¿No te bajaron? ¿Cuánto? Cuánto Cuánto, cuánto Cuánto Cuánto, cuánto 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 ¿Qué fue? ¿Dónde le consiguieron ese volado? Ah ¿A dónde le consiguieron? Enciman La compré A nombre ¿Cuánto le gastó? 100 Ah, está ¿A recuérdate, Chucha? ¿Suchuola? Para mi mamá Me gusta 100 ¿Bienes de viajar? ¿Qué recuerdas? 100, dijo aquel ¿Bienes de gente preciosa? 100 dólares ¿Bienes de gente preciosa? ¿Bienes de gente preciosa? Sí, está ricky Póngase bien Agáchase un poquito más Para que le quede su Aécolecí Para que le suda Hasta aquí Imagínate Te notas de la crema Aquella que te gusta De la De la De la De la De la Y con eso Mi niña ¿Tenés para dormir? Yo le iba a comprar Aquel día A mi mami Fíjate Este Uno Pero para los pies Para así como ella Que le Pero Oye, esta vez que vaya A hacer Esto si lo voy a comprar Ajá O sea Como vos Pones Y eso te hace Bien Bien bonitos Bien bonitos Ajá Mira Digo Los cosas innovadas Tenemos No, esperate No, esperate Nosotros decimos Que cosas innovadas A ver cuántas veces Pasaron de moda Pero como nosotros No podíamos Atener Ajá Como nosotros No podíamos Atener A Raquel Yo le pregunté A la hija Que me lo había Mandado a mí A saber Y sabe Que no le ha Dicho Raquel Dice El Que no le ha Dicho Que a mojar El banquito Que usted andaba En el carro Que era suyo Y ella movió Esa es una gran Mañosa Y se lo voy a decir Aquí públicamente Sí, una gran ladrona Porque yo compré Cuando estaba viviendo Allá en San Salvador Compré Bueno Ajá Fíjense que yo Yo comí Yo comí Yo comí Las salchichas Y las salchichas Agarralo vos Pues sí Compré Compré Una mesa Así Pedota de madera Con dos banquitos Y a saber Que me los ha hecho Unos banquitos De madera Que son como esos Que se doblan También Hasta los mandé A barnizar Fíjate Y a saber Que me los ha hecho Porque a ella Le usan esos bolados Para ir a las canchas Ah Entonces ella te lo robó Y yo creo que no las ha perdido Ah Porque no están ahí en el carro Y cuántos son? Eran dos Ah Primero perdió uno Y después el otro Así que va a tener uno También Ah Te lo robó vos Por eso me he quedado yo Pero hoy se ha robado ese ¿Los dos ladrones? No No porque este ya No No